En esta ocasión conoceremos la historia de una mujer que supo utilizar el aprendizaje que obtuvo desde pequeña en el arte del crochet, el cual la motivó para aprender otras manualidades y de esta manera desarrollar destrezas que actualmente le ayudan a crear empresa. Bueno, mi nombre es Ángela Patricia Cuartas Cuartas, soy una emprendedora del municipio de Urrao, nací en Medellín, pero me trajeron aquí de dos añitos. Los primeros años fueron muy felices porque vivimos en un barrio muy bueno, vivimos en el barrio Aleu. Nosotros somos prácticamente fundadores de este barrio, somos todavía de los pocos que quedan cuando este barrio lo crearon. Yo hice la primaria en lo que es ahora la escuela anexa, era primero la escuela de niñas y luego el bachillerato en lo que es ahora el J. Iván Cadavid. Mis conocimientos sobre las manualidades que realizo los adquirí con mi mamá inicialmente a los siete años. Y ahora pues soy capaz de elaborar cualquier cosa que me encarguen, pues hasta el momento no me ha quedado nada grande en ese sentido. Las otras técnicas como son el tejido a dos agujas o la malla que llamamos. Yo en estos momentos tejo, coso, bordo y pinto en tela. A pesar de que no tuvo la oportunidad de irse a estudiar a otro lugar, buscó alternativas y hasta el momento no ha desaprovechado oportunidad alguna para formarse y avanzar. No tengo estudios universitarios, pero sí tengo muchas capacitaciones de cursos del SENA o de cursos por aparte. Entonces he recibido capacitaciones de muchas cosas. La pintura en tela la aprendí en lo que era la casa campesina, que era una institución como sin ánimo de lucro, que le enseñaba a las personas que querían aprender algún arte para sobrellevar algo los gastos del hogar. El último curso que hice fue un emprendimiento, un concurso que realizó la gobernación de Antioquia. Fueron 510 las eleccionadas. Dentro de ellas me conté yo que fuimos de acá de Urrao 11 emprendedoras. Terminamos el curso y alcancé a ganarme unas máquinas. Bueno, otro de los proyectos que he hecho dentro del crochet es este tendido de cama. He elaborado todo en cuadritos de crochet. Es un tendido de cama que se llevó 280 cuadros de crochet. Y cada cuadrito me demoraba más o menos 20 minutos, entre 20 minutos y media hora a elaborar. El tendido que elaboré cuando estaba en embarazo de mi hija. Y son cuadros pintados a mano y unidos por medio de una puntada de crochet y con un bolero en la máquina. Su vida ha sido gran ejemplo para su hija, quien actualmente la apoya en sus proyectos e incluso aporta desde los conocimientos que hasta el momento ha obtenido en la carrera que actualmente estudia, diseño gráfico, convirtiéndose en así, en algo que podría llamarse complemento familiar. Pues mi mamá para mí ha sido una heroína. Ella me ha hecho todo. Ha sido un gran ejemplo para mí. Incluso ella es la que me viste. Porque ella es la que me hace pues como las blusitas, los pantalones. O que si tengo algo dañado ella me lo arregla. Y esta cosa del emprendimiento para ella es muy importante. Para ella tanto como para mí, tanto como para toda la familia. Yo soy más de las redes sociales y más pues por lo que estudio y todo. Entonces hago como la publicidad, le hago las páginas, le subo las fotos. Mis conocimientos me han aportado a mi vida, esto es un desestrés total. Es muy reconfortante. En mi vida personal he crecido muchísimo, he conocido mucha gente, ayuda muchísimo. Yo los invito, yo también doy clases, entonces los invito que si a pronto alguien está interesado, me contacten y yo con mucho gusto les doy los precios. Este es un gran ejemplo de que todo conocimiento que aprendamos a lo largo de la vida, por insignificante que nos parezca en el momento, nos puede servir de mucho en un futuro. Como el ejemplo de doña Patricia, quien no se esperaba que aquel arte que le inculcó su madre a los siete años iba a ser tan esencial que incluso muchos años después le ayudaría a crear empresa y fomentar una unión en habilidades desde su familia.